Vamos a la provincia Ocañera, ya está lista nuestra compañera Tatiana García. Tatiana, muy buenos días. Si se registran nuevos casos en la provincia Ocañera, ¿cuál es el panorama que nos puede entregar a esta hora? Y por supuesto, ¿cómo amanece la bella Ocaña? Así es, compañeros, muy buenos días. Pues Ocaña amanece con noticias bastante lamentables. Pues los casos confirmados para COVID-19 en el municipio continúan en aumento y los habitantes parecen continuar con la desobediencia. A finales del mes de marzo se encendieron las alarmas en Ocaña ante el primer caso positivo para COVID-19. Hoy, después de tres meses, las cifras ascienden a 20 los contagios confirmados. En los últimos dos días hemos tenido tres nuevos casos positivos. Un joven de 22 años, una joven de 21 años y una señora de 69 años. Los primeros dos jóvenes se encuentran en aislamiento en su casa y el último caso, una señora que se encuentra en la UCI en la ciudad de Bucaramanga. A la fecha son 10 los casos recuperados, 3 fallecidos y se está en seguimiento de 7 pacientes. Pero es este un panorama claro para la situación que vive el municipio? El médico y especialista Edgardo Pava nos aclara. Eso equivaldría a que por cada 100 infectados deberían haber 2 fallecidos. Si nosotros tenemos 3 fallecidos en este momento, significa que hay una cantidad de casos que no se han diagnosticado, pero no significa que no los hayan. Existen como tal, pero no se han logrado identificar. Estamos con un virus circulante donde ya hay una cantidad de personas que afortunadamente, posiblemente sean asintomáticos y vayan a transcurrir su enfermedad sin síntomas graves y eso está bien. Pero eso no significa que no haya enfermedad y eso no significa que ellos no sean contagiosos. Y para despedirme, quiero hacerlo con una cifra que espero generar un poco de conciencia en los habitantes. Ocaña tiene un poco más de 100 mil habitantes. Esto solo en el municipio, sin contar la región del Catatumbo, que también llegan continuamente a nuestro municipio. Y hasta el día de hoy, Salud Pública solo ha realizado 619 muestras. Yo creo que el porcentaje no es para nada delentador y es de preocuparnos. Continúen ustedes con más información. Tatiana García para Oriente Noticias, estamos informando.